La primera Cybertruck llegó a México y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió cómo recibió su camioneta de Tesla, empresa de su compadre Elon Musk. Arráncate compadre, fue la distintiva frase con la que Samuel García compartió una serie de fotografías para celebrar que este auto eléctrico arribó al municipio de Monterrey. El empresario Elon Musk había dado a conocer en diciembre de 2023 que el auto Cybertruck tendría su producción en la nueva planta ubicada en Santa Catarina, Nuevo León. Existen tres modelos de esta camioneta, Tesla Cybertruck Cyber Beast, Tesla Cybertruck All Wheel Drive y Tesla Cybertruck Real Wheel Drive, por lo que el precio varía desde los $60,990 hasta los $99,990 dólares.